En la votación del domingo 7 de noviembre lograron estar presentes 1.400 personas en 563 centros de votación como observadores ciudadanos del Observatorio Urnas Abiertas, que monitoreó hechos de violencia política, irregularidades y la participación ciudadana en unos comicios sin garantías democráticas, bajo estado policial y sin competencia política. Tras el procesamiento de sus datos, este observatorio calculó que la abstención de la ciudadanía fue superior al 80%. Hablamos con Ligia Gómez, doctora en Economía e investigadora de urnas abiertas para conocer en detalle la metodología empleada para llegar a ese porcentaje. Ligia, más de 1.400 personas se movilizaron como observadores de urnas abiertas. ¿Cómo lo lograron a pesar del asedio policial y de qué manera estuvieron distribuidas? Sí, ese fue uno de los elementos más importantes, el hecho de que desde antes estuvimos preparando este esfuerzo con la capacitación. Primero de estas personas se involucraron varias redes de observadores que pudimos capacitar con tiempo para poder hacer las pantallas de captación, poder instruir cómo debía de hacerse la observación, en qué periodos, y para la distribución se hizo a través de la cartografía. Se escogió al azar, aleatoriamente, los centros de votación que se tenían que observar y de esa manera se hizo la distribución de estas personas que estaban ya capacitadas para desarrollar esta labor. Lo más importante fue en ese sentido el sigilo, el silencio, el hecho de que no se alertara al régimen de que se estaba preparando esta labor, porque la represión se hubiera incrementado de una manera impresionante. Ellos no permiten que haya ningún tipo de labor de la sociedad civil ni de observadores internacionales independientes que pudiera denunciar este fraude, ¿no? Que ellos han orquestado de todas las maneras, manipulando la Constitución, cambiando las leyes, poniendo sus magistrados en el Consejo Supremo Electoral, haciendo la invitación de acompañantes electorales, cambiando el estatus de observadores, invitando solamente a amigos de ellos a hacer esta función. Entonces era muy importante que esta labor se diera a como se dio y que estas personas, que sin ellas, sin su esfuerzo y su, podemos decir, un compromiso ciudadano tan importante, se pudo levantar la información, procesar y tener el respaldo robusto estadístico que ahora tenemos. ¿Cuál fue la metodología para este cálculo que hicieron de la participación ciudadana en la votación y de la abstención? Sí, la metodología consiste en el análisis de, primero, hacer un cálculo de una muestra aleatoria, ¿no? Con, en base a la cartografía, para la selección de los centros de votación. Posteriormente, hacer una observación en tres momentos distintos del día, en la mañana, en mediodía y en la tarde. Esta observación se hizo por dos horas en cada momento y de esa manera se podía poder ponderar cuál fue la cantidad de personas que participaban, haciendo la observación del flujo de votantes en cada uno de estos centros de votación, se podía después poder tener el comportamiento durante toda la jornada de la votación, durante todas las horas, ¿verdad? Ponderando esa observación in situ. Entonces, esa fue la metodología, posteriormente, de tener la cantidad de personas participantes observadas, se contrastaba contra los que estaban en el padrón electoral, los electores inscritos en el padrón electoral de esas mismas centros de votación, de manera que se podía hacer la comparación y la diferencia entre la participación observada y el padrón esperado. ¿Qué tan representativa es esa muestra? ¿Se pudo observar todo el territorio nacional, todos los municipios? ¿Cómo se escogieron los centros de votación? Se escogieron centros de votación grandes, debido a que de esa manera era más fácil para los observadores estar cerca, presentes, sin mayor dificultad. Igualmente, eso permitía también, hasta cierto punto, favorecer el hecho de que en los centros grandes es más fácil de que haya más participación, porque el número esperado siempre es alto. Entonces, se hizo una distribución de manera de que hubiera representatividad nacional, presente todos los departamentos y las regiones autónomas, eso es algo muy importante que se garantizó, así que podemos decir que ese esfuerzo estadístico se hizo con la mayor rigurosidad posible. Los horarios escogidos para la observación de los centros, cómo fueron seleccionados, eso influye en la medición de la afluencia. Además, ¿cuál era el criterio para contabilizar a los votantes? El criterio era toda persona que entrara al centro de votación, de manera que es probable que en ese sentido pudimos registrar a algunas personas que no fueron a votar, sino que fueron a dejar comida o llevaban a otro, acompañando a otro al centro, principalmente esta gente del tendido movilizador del Frente Saninista que movilizaba gente de sus casas hacia los centros. A pesar de eso, ese era el método, porque no podíamos diferenciar si alguien que entraba iba a votar o no, de manera que lo que decidimos fue se registra todo en toda la persona que entra. Ahora, el periodo también se fue cuidadoso de ponerlo al inicio, las dos horas iniciales de la votación, dos horas al mediodía y dos horas al final del día, de manera que se pudiera tener una muestra clara de la afluencia de los votantes durante toda la jornada. Entonces, esas fueron partes de los cuidados metodológicos que se hicieron. Ligia, en las elecciones de 2016 el abstencionismo se calculó entre un 65 y 70%. La proyección del 81% que presenta hoy urnas abiertas, ¿qué nivel de confiabilidad tiene? La confiabilidad es de un 95%, o sea que es bien alta y con un margen de error del 5%. De manera que, aparte que se corrobora un comportamiento con una tendencia similar a lo que ya había pasado en otras elecciones, el nivel de abstencionismo ha estado generalmente alto y en este caso fue superior, principalmente porque las personas estaban conscientes de que no había garantías para su voto y las personas que podían haber competido libremente estaban prisioneras. Entonces, en ese sentido, la población también fue una manera en que se manifestó como siendo el verdadero soberano que escoge a su gobierno, que es el pueblo el que al abstenerse demostraron su repudio a este tipo de proceso fraudulento porque no era ni competitivo, ni limpio, ni transparente. ¿Y estos observadores ciudadanos pueden medir o pudieron más bien medir la participación coaccionada de algunas personas y del voto nulo? Sí, esta observación incluía también el hecho de tener el chatbot que se ha estado usando en urnas donde recibimos fotografías, donde recibimos denuncias, videos. Se complementó no solamente las pantallas de captación de la encuesta que se estaba haciendo in situ en los centros de votación, sino que también pudimos recibir todo este material y pudimos poder recoger los hechos de violencia política que se estaban dando con la coacción a los trabajadores del Estado que se les estaba exigiendo participar y demostrar que estaban ellos ahí y que además habían movilizado a sus familiares para la votación obligatoria. ¿Un registro cualitativo entonces, no cuantitativo? En el reporte ciudadano sí hemos registrado, si se dieron en los centros de votación observados, se dieron hechos de violencia en los reportados. Pero además de esos hechos de violencia que se recogieron en el reporte de la encuesta observada, también se recogió información en el chatbot de la denuncia ciudadana con fotografía y con video. Entonces eso es todavía más amplio, con mayor cobertura. En un artículo de opinión en Confidencial, el politólogo Manuel Orozco señaló que el Consejo Electoral ocultó la verdadera cantidad de votos nulos y la abstención para adulterar el voto a favor de Daniel Ortega. ¿A quién le asignó un millón de votos extra de votos? Los que se obtienen dice de la abstención y posiblemente del voto nulo. ¿Ustedes tienen algún cálculo del fraude electoral? Nosotros no hemos hecho un análisis sobre fraude electoral. Todavía estamos solamente trabajando con información de la observación in situ, que como te digo fue durante el 7 y no hemos trabajado con los datos del Consejo Supremo Electoral que hasta hoy fueron publicados hace unas pocas horas. Sabemos de que no cuadran los números por ningún lado, que hay unas lagunas de información que son insustentables. Conozco el trabajo de Manuel Orozco y sé que es un investigador serio, así que probablemente esos datos que él analizó vayan por ese comportamiento. Sé que hay otras instancias, universidades que están ya empezando a hacer este tipo de análisis sobre cómo se demuestra el fraude ya con los datos del mismo Consejo Supremo Electoral porque al manipular los datos a como lo han hecho, se puede demostrar de diferentes maneras que esos números no cuadran por donde uno los vea. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.